Estoy esperando que llegue mi madre a que me deje mi lista para agarrar energía y irme a volar. Ya estoy lista para irme a recolectar mi propio nita. Ay, mi cosita bella, qué ternura, ya se quieren ir. Tienen que volar, tienen que ser libres. Tranquila, vamos a esperar, eh, niñas, que regresen, eh, que regresen como su madre ha regresado con mucho tiempo. Por eso las hemos cuidado muy bien, muy bien. Para que vuelen, sean libres y regresen cuando quieran aquí a su casita. Ay, que cosita tan bella. Ay, que cosita tan bella. Ay, que cosita tan bella. Maldonado y regresen cuando quieran que sacbooks la célulaGe surface. Ay, que desconecte tan bella tan bella. Cu Mitarbeiter es cabante. R 말asime mencayun energías en el aire. Si hay garde con la gente alimenta y règles, Mejora es Fingerabas umom Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.